Hola amigos, mi nombre es Jimmy Herrera, soy tenor grabado de la Universidad de Música y Teatro de Hamburgo. Yo iré explicando todo lo importante a tenerse en cuenta al momento de cantar y pararse en un escenario para disfrutar al máximo del bello arte de cantar. Hola amigos, yo soy Adriana, soy profesora de Iniciación Musical y yo seré la encargada de enseñarles algunos aspectos básicos de la teoría musical. Inhalen por la nariz. Nos vemos pronto. ¡Chao!